Desde que nos hicieron presente este proyecto y tuvimos la primera capacitación, se nos venía una matemática muy diferente a la que teníamos anteriormente. Cuando ellos vieron su material por primera vez, estuvieron bien entusiasmados. Han cambiado bastante porque participan, trabajan, se desenvuelven solos y los veo más responsables cada día. La educación es el motor que impulsa el desarrollo de una comunidad. Lo que esperamos con la inversión en la educación a nivel inicial es fomentar el desarrollo profesional del ciudadano futuro. Nosotros actuamos en 10 colegios entre los distritos de Paracas, San Andrés y Pisco, en un total de 739 estudiantes y 30 docentes. Ahora ya no le tienen terror a las matemáticas, sino al contrario, les gusta. He visto inclusive que los niños piden, porque ellos no lo ven como una aplicación de algo, sino como un juego que los realizan. Y como jugando van aprendiendo la matemática y los hace razonar sobre todo eso. Dentro del grupo a cargo, tengo que mencionar dos logros principales. Uno, que es el fortalecimiento de capacidades en cada uno de los docentes, producto de todo el trabajo, capacitaciones, mini-talleres, consultorías, reuniones de interaprendizaje. Y el otro logro principal es el empoderamiento de la propuesta de nuestros docentes, definitivamente. Hemos venido desarrollando talleres de interaprendizaje con ellos, que son espacios que nos permiten interactuar con nuestros docentes, donde ellos pueden intercambiar experiencias. Nos preguntan, entonces estamos ahí nosotros para poderles brindar todo el soporte, todo el apoyo. Los estudiantes deben formarse en todos los aspectos, tanto actitudinalmente como de conocimientos, y adquirir competencias para poder insertarse en esta sociedad. En el patio hicimos como subida de números hasta uno al diez, y después hicimos al diez a uno. El uno al diez se llama ascendente, y al diez al uno se llama descendente. Me gusta porque me enseña toros para que cuando sea grande cumpla mis sueños, y entonces así podía hacer toros lo que me enseña la profesora solita. Las personas al nacer tenemos el talento, lo que nos hace falta muchas veces es la formación.